Bueno gente, antes de arrancar el resumen de año les venimos a decir que tienen que suscribirse a Prime Video, la mejor plataforma digital en la que tienen para ver series, películas, documentales, deportivos, la verdad que es una locura, no solo futbol, tenés de todos los deportes. En Prime Video tenemos mucho que ver y tiene mucho que ver con vos y encima ahora que se viene el veranito tenemos un montón de cosas para elegir. Por ejemplo, yo que estoy muy marija con lo que pasó, Doha y yo miramos la selección argentina camino a Qatar. Ah, y si te gusta algo que veo, por ejemplo, Rocky y Creed. Claro, claro, espectacular. ¿Qué series más hay? A mí me encanta ver la de Maradona, Suño Bendito, espectacular. Ah, muy valioso. Uy, deporte. Bueno, tenemos mucho que ver, hay una gran variedad de títulos así que los invitamos a suscribirse a Prime Video, tienen el link en la descripción. No, no, ¿qué te digo? Al revés lo pusiste, boludo. Al revés. Puso el dolor al revés. Tapado, grotudo. No, está solo. ¿Quién en el medio? No, 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 no grito. Si no me grito hasta que no me cobré. No, 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 si no, no grito, no grito, si no me grito. Está arugada, esta abitavísimo ¡Golos! GOL! GOL! Bueno pensado fue asunto A ver el nacero hijo nuestro No, para, para, ¡pará No seas equipo chico, Nacho Vamos, vamos, vamos 인지été hijo nuestro Vamos a morir Es un partido que pasó de todo, pero siempre termina con la misma historia, San Lorenzo ganando. ¡Viene el córner! ¡Gol! 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 ¿Qué querés, penada ahí? ¡Chupame el lápiz! ¡Mateado 0! ¡Bol! ¡No! ¡Dale, boludo! ¡Ahí, ahí está! ¡Falta! ¡Te puedes sentar, viejito! ¡No,ocyta! ¡Senta, no! ¡Ahí está! ¡Ahora está, ahora sí! ¡Está ahora sí! ¡Uh! ¡Ay, de par... ¡Gol! 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 ¡Si son los malos, guol! ¡Si son los malos! ¡Quédate en el suelo! ¡Cállate en el centro, bien! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Qué culo! ¿Por qué lo grita? ¡Qué culo! ¿Qué es con Ozai? ¡Qué mierda cobraste! ¡Con Ozai! ¿Qué cobraste? ¿Ozai cobró? Acá está gritado, acá ¡Ah, lo pujó al penal! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¿No viste que lo puja al penal? ¡Por eso lo metí en Ozai! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¿Qué es esto? ¡El pez en el fútbol! ¡Me cago en revista! ¡Gol! 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 ¡Revivid! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡No sale nada! ¿Para qué paga el pagar del fútbol? ¡Ganarrot, grande la putaa que te pario! ¡Ganarrot, grande la putaa que te pario! ¡Ganarrot, grande la putaa que te pario! Nos vemos mañana en River Racing Donde va a haber fútbol ¡Ganarrot! ¡Gol! Goal! Goal! Vamos vamos vamos! Chácalo! Chácalo! Goal! 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 Equipo Chico la puta que te... Goal! Equipo Chico la puta que te... No, me muero, me muero No, 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 no No, no, no Va a ser, no, va a ser Quinta de dos La puta que te paro Diosito si estas escuchando esto por favor Sos el diablo tarada que Diosito Ah cierto Goal! 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 Chiquito! Equipo Chico la puta que te paro Equipo Chico la puta que te paro Equipo Chico la puta que te paro Bueno acá nos dejamos con nuestros hijitos muchas gracias por venir Ponteo en la puesta muy bien Otra camiseta más La mete Becchio bien en el centro Paso al revés Goal! Goal! No mas No mas! Que lo ganas To la botella Ooooooh! Data la concha de tu madre Data la concha de tu madre No lo has sabido que... Aaaaaaaaa Lo venta, lo ventas Lo ventas En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¿Qué quieres competir? Ya no me importa. ¡Vamos! ¡Rossi! ¡Rossi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En China! ¡En China! ¡En China! Vení, al mundo de Rossi. ¡Vamos! 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 ¡Vanera! ¡Gol! 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 No ganás más, Carlos. No ganás más, Carlos. No ganás más, Carlos. No ganás más, chicos. Parece un equipo chico estos muchachos, loco. No ganás, boludo. ¿Te hace frío o te da bebes a la revera? ¡Gol! 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 ¡Dala, carás! ¡Dale! Vuelve el River, 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 la concha de su madre. ¡Final! 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 ¡Ama Armani! ¡Armani! 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 ¡No te guardeo más, Armani! Siempre te quise. ¡Bomba, Borja! ¡Bomba! ¡Uooo! ¡Linda! ¡Bomba! 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 ¡Daricampeón! 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 ¡No! 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 Sí, obvio, obvio, obvio. Al canal no puede hacer lugar a nadie, boludo. Yo te dije que al canal será bueno. ¡Clap! ¡Hospitalon! Olvida London. No te ves ahí, boludo. Olvida London. No te ves ahí, boludo. Vos te ves bien, vos te ves bien. Tranquilo. Eso es lo que importa. ¡Avándote! ¡Avándote! ¡Lo superdiste porque no te desabaste! Empezó a co-botear a la vecina. Empezó a co-botear. ¡Llega, llega! ¡Después se lo yo! ¡Goooo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Te lo dije! Vos sos crack, Suárez. Los cracks siempre erran. ¡Los cracks siempre erran! ¡Los cracks siempre erran! ¡Los cracks siempre erran! ¡Los cracks siempre erran! ¡Tres, dos, uno! ¡Afuera River! ¡Afuera River! ¡Afuera River! ¡Después se afuera con más chicas, che! ¡No me voy a hacer! ¡Yo voy a bajar patadas! ¡Sí, a por ahí! ¡Hoy se ve fútbol! ¡Hoy se ve fútbol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puta madre que lo Remil parió! ¡O otro que peteja como hace la de Suárez, boludo este! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Anda a bailar! ¡Anda a bailar con Holder! ¡Bien igual! ¡Anda a bailar! ¡Anda a bailar! ¡Bien! 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 ¡Con el buzo de Pasarela! ¡Soy de Chile! ¡Soy de Chile! ¡Soy de Chile! ¡Soy de Chile! A la Conmebol le va a tocar el más débil de todo, le va a tocar a Dele ¡Penal! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 Ahí está, mandalo Mira cómo pasa River, la Copa ¡Ahí está! ¡Ahí! 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 ¡Gol! 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 Caj dejó, suelos ¡Ey! ¡厲害! Con la mano nos fue ¡No, digas! ¡Bar! 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 ¡vinazo! ¡Vam�os! culos ¡Vamooos! ¡Al fuera de China! ¡Ajue la gallina! ¡Ajue la gallina! ¡Ajue la gallina! ¡Ruuuu! ¡A de seguí! ¡Noooo! Me dijo que estaba barática Benedicto ¡Dé! 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 ¡Mierda! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Dé! ¡Dé! ¡Noooo! ¡Nooooo boludo! ¡Que carajo! ¡No! ¡Está a propósito! ¡Está a propósito! Mira, chao. Hasta acá llegó la copa. ¡Sos un displicente de mierda, Ramírez, la concha de tu madre! ¡A encima el zurdo, Ramírez! ¡No tiene idea el arquero! ¡No! ¡A loco, chai! ¡No pasó nada! ¡Se va a tratar de allí! ¡No te puedo creer, boludo! ¡16 años sin ganarla! ¡Amargo! ¡Dali campeón! 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 ¡Gol! 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 Fácil el partido, ¿no? Hubiese sido un lindo gol. ¡Bien, bien, con dos! ¡Dale! ¡Y está! ¡Gol! La verdad, buen nivel, buen nivel, eh. Sabés los goles que le ibas a programar a todos. No, es una... Yo le voy directo a la mano del Kai. Lo voy a cagar a goles. Si la cambia toda, puede ser. La campeona más y está... ¡Gol! 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 Muy bueno. Sí, siempre arriba ustedes. No tuvimos ni cerca, pero bueno. Yo quiero ver quién se ríe después del video. Acá tengo dos streamers que hablan mucho, mucho delante de la cámara, pero dicen que en la cancha mucho no la mueven, ¿verdad? Vamos a mostrar, vamos a mostrar. Ustedes tienen arquero igual. Nosotros hablamos en la cancha. ¡Gol! 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 El problema no es el arquero, el problema es que se frotaban los deficientes, que estamos invictos en el 2022. ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡El que no salta! ¡Se fue a la Beatriz! ¡Tocada voz! ¡Dame a mí! ¡El que no salta! ¡Murió en Madrid! ¡Sí! ¡Lo va a presionar encima! ¡Eh! ¡Montran! ¡No se puede creer! ¡Increíble! ¡Que erre este gol estimado! ¡Para ser Vino Vásquez! ¡Vásquez apunta! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Que te fuiste a la B! ¡Que maté Borubeta! ¡Esa bacha no se borra nunca! ¡Chúpenme la pija! ¡Para Paco! ¿Quién dijo en esta cancha, al ser expulsado, yo no, yo no me fui a la B? ¡No! Igual es ya. Ya. ¡Dijo ya! ¡Vámonos a la cagate! ¡Tenés cabeza! ¡Gol! ¡Correcto! ¡Yiii! Va para este lado, porque este lado no tengo entendido que... Ganó Boca, me parece. ¡Dale, campeón! ¡Dale campeón! ¡Jaja! Quería jugar con Villa. Se queda Armani. ¡Dale, boludo! ¡Villa! ¡Villa! ¡Gol! 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 Noooo Jejejeje Ah mira, ya ¡Ay, esa es una ló, esa es una ló, esa es una ló ¡A que se ve a la cámara, no vale! Yo lo hago, para divertirme Bueno, que me meta rojo y listo ¡No! 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 No, 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 no Gol, gol, gol Vamos Armani, salí bien Armani La concha y la lona Era contra Corinthians, muerto Era contra Corinthians, forro Mirá vos, mirá cómo está ¿Qué salieron? Campeones, boludo Ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta Se fue a la brilla, ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta Se fue a la brilla ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡El penal! ¡El penal! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡No! ¡No! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale! ¡Vale! ¡En que no salta! ¡No va al Bordeá! Lo que creo que Argentina va a ser campeón de este Mundial. A ver, no, 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 no sea bufa, no sea ganado. Si que va a ganar Argentina, va a ser campeón del mundo. Pero yo lo siento, yo lo siento y lo voy a decir, ¿no? No quiero ir en contra de mis principios y va a ser campeón del mundo. El campeón del mundial 2022 es Argentina Pisa guardea Argentina y mi me voy a poder loco ¿Está jugando Messi? Mira, no lo vas a ver No, no lo vas a ver No, no lo vas a ver Pega el alto Messi Pega el alto Messi Pega Lenzo Pega el alto Messi Pega Lenzo Pega Lenzo Pega Lenzo Pega Lenzo Pega Lenzo Pega Lenzy Pega Lenzo La pasada del plastilín ¡Sí, por favor! ¡Gol! 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 ¡Pegar! ¡Gol! 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 ¿Qué jugada se armó? ¡Soy Messi! ¡Gol! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vivimos muchos acá y vivimos a vivir el último acá. ¡Gol! 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 ¡Lautano, por favor, Lautano! ¡Gol! 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 Adeus! ¡Gol! 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 No! No, no! Dalí Campeón, 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 Dalí Campeón. Que año, por favor, que locura de año, la puta madre. Increíble, increíble. Para finalizar el año, traer la copita de Doha a Argentina, una locura. Besito, besito. Como todo el año, como todo el año, eso es la copa. Bueno, esperamos que le haya gustado el video como nos gustó a nosotros, que resumen del año tremendo. Nueva meta, 2023. Me voy a jugar por 2.200.000. 2.80.000. Eh, 180.000. No, quiero tirar positivo 2.300.000. 2.201.000. Pero bueno, obviamente nuestra meta es, la verdadera meta es llegar a los 3.000.000. Pero bueno, es el cálculo, más o menos nos quedamos. Ojalá que podamos llegar a los 3.000.000 este año. Bueno, el mejor video del año, bueno, yo creo que un año. Yo me voy a quedar con la final, pero hubo otros videos espectaculares este año, pero claramente la final del Mundial lo paga todo, ¿no? O sea, lo que se vivió ese momento, los sentimientos, todo lo que fue el partidazo. A ver, estamos hablando del mejor partido de la final de los Mundiales. Todo lo que vivimos nosotros, todo lo que vivimos nosotros en el canal, los viajes, eventos, con nosotros ustedes, es gracias a ustedes. Totalmente, gracias a ustedes. Las marcas que nos vienen y nos buscan a nosotros también, gracias a ustedes, los viajes que tuvimos. O sea que siempre, siempre es el agradecimiento a ustedes y todo. Ojalá que el 2023 nos podamos ver un poco más, que nos crucemos en más eventos. Me gustaría ver al campeón a Boca del Irrtador en el canal. Madre mía. Por lo menos algo. Ahí ya sí, ya cerraría todo completamente. Pero si alguien duda, le vamos a demostrar que el año que viene la vamos a volver a romper. Espero que la gente también haya tenido un gran año y que tengan un excelente año nuevo. Y un 2023 lleno de alegría, felicidad y buena Biblia. Muy felices fiestas para ustedes, toda la familia. Bueno, bendiciones y saludos campeones. Tenemos alta copa para brindar. Que pisen un 2023 con todo.